¡Eso es Joe Biden ahí! ¡Soy yo! Antes de que Joe Biden lanzara su campaña para ser presidente de los Estados Unidos y se convirtiera en el candidato presidencial demócrata de 2020, antes de que Jim Carrey se hiciera pasar por Joe Biden en Saturday Night Live, ¡Déjame atle! ¡Déjame atle! Antes de que Joe Biden recibiera la medalla presidencial de la libertad en manos de Barack Obama en 2017, ¡Qué increíble viaje ha sido! Esta no es la primera vez que Joe Biden se postula como candidato a la presidencia. Su campaña presidencial de 2008 no ganó impulso, pero el candidato demócrata Barack Obama lo eligió como su compañero y Biden pasó dos mandatos como el vicepresidente número 47 de los Estados Unidos. Pero antes de todo esto, Joe Biden era en realidad un buen jugador de fútbol americano y encontramos un montón de sus clips antiguos. Pero la historia de su vida también está llena de pérdida y dolor ya que perdió a su primera esposa y a una hija en un accidente automovilístico, casi al inicio de su carrera. Y años después, él también casi pierde la vida y necesitó una complicada cirugía cerebral. Amigos, esta es una historia bastante interesante que déjenme decirles no empezó hace poco. Si Biden se convierte en presidente, habrá estado postulándose para este puesto desde hace más de 20 años, ya que en 1998 también lo intentó. Pero esa vez las cosas tampoco salieron como se planearon. Sí, como ya vieron, en este video tenemos mucho de qué hablar. Hola, mi nombre es Ailed y ya sé, esta vez les traigo un video un poco diferente a lo que están acostumbrados en este canal. Pero sinceramente creo que las elecciones presidenciales que más afectan al mundo entero son las elecciones estadounidenses y me pareció bastante interesante que conociéramos un poco más acerca del que podría convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Así es que espero que a ustedes también se les haga interesante este video. Si es así, ya saben cómo pueden hacérmelo saber, dándole mucho amor a este video. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Joseph Robinette Biden Jr. nació el 20 de noviembre de 1942 y creció en la ciudad obrera de Scranton, Pensilvania. Si ese lugar les suena familiar es porque lo es. En gran medida gracias a una de mis series favoritas y una de las series favoritas del joven que edita estos videos. Su padre, Joseph Biden Sr. inicialmente era rico, pero tuvo algunos problemas financieros durante la época del nacimiento de Joe y trabajó limpiando hornos antes de quedarse sin trabajo. El nombre de su madre era Catherine Eugenia Jean Finnegan y la familia es de ascendencia irlandesa, inglesa y francesa. Joe es el mayor de cuatro hermanos con una hermana y dos hermanos. Joe recuerda que su padre decía con frecuencia, Chump, la medida de un hombre no es la frecuencia con la que lo derriban, sino la rapidez con la que se levanta. Uno de los muchos mensajes que se quedaron con Joe. Mi padre nos enseñó que la silencio era complicidad. Y nunca me quedé silencio o complicidad. Joe también ha dicho que cuando llegaba a casa llorando porque había sido buleado por algún niño más grande, ya sea en la escuela o en el vecindario, su madre le decía, sangra su nariz para que puedas caminar por la calle al día siguiente. ¿Y cómo por qué lo bulearían? Bueno pues, de niño él tenía lo que consideraba un problema. Debido a su tartamudeo, los niños lo llamaban Joe Impedimenta, para burlarse de él. Y miren, ya sé que suena raro, pero esos eran los tipos de insultos en los años 50. Sí, ya sé, algo completamente diferente a actualmente. Joe superó su impedimento del habla memorizando largos pasajes de poesía y recitándolos en voz alta frente al espejo. Asistió a la escuela primaria Sam Pulse en Scranton y luego en 1955 cuando él tenía 13 años, su familia se mudó a Mayfield, Delaware. Una comunidad de clase media en rápido crecimiento con mucho trabajo gracias a la compañía química DuPont. Después de algunos años en Delaware, su padre se convirtió en un exitoso vendedor de autos usados y pudo mantener a su familia con un estilo de vida de clase media. Biden asistió a la escuela St. Helen hasta que fue aceptado en la prestigiosa academia Archmere. Para pagar la matrícula tuvo que trabajar lavando las ventanas de la escuela y desyervando los jardines, pero estaba encantado de estar ahí. Era considerado un buen estudiante y a pesar de su delgada figura, se convirtió en un receptor destacado en el equipo de fútbol americano. Y aquí encontramos algunos clips viejitos de sus días como receptor. Biden se graduó de Archmere en 1961 y entró a la Universidad de Delaware, donde estudió Historia y Ciencias Políticas mientras continuaba jugando fútbol. Más tarde admitiría que pasó sus dos primeros años de universidad mucho más interesado en el fútbol, las chicas y las fiestas que en el mundo académico. Pero desarrolló un gran interés en la política durante estos años, estimulado en parte por la inspiradora inauguración de John F. Kennedy en 1961. En unas vacaciones a las Bahamas durante su tercer año, Biden conoció a la estudiante de Universidad de Syracuse llamada Nayla Hunter y se enamoró de ella a primera vista. Animado por su nuevo amor, se dedicó más a sus estudios y fue aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracusa al graduarse de Delaware en 1965. Joe y Nayla se casaron al año siguiente. En Syracuse, se decía que Joe era un estudiante de derecho mediocre, ya que en su primer año reprobó una clase, por no citar correctamente, una referencia a un artículo de revisión de leyes. Y este se volvió un incidente que lo perseguiría más adelante en su carrera. Después de graduarse de la escuela de derecho en 1968, Biden se mudó a Wilmington, Delaware para comenzar a ejercer en un bufete de abogados. También se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata y en 1970 fue elegido miembro del Consejo del Condado de Newcastle. Y mientras se desempeñaba como concejal, en 1971, Biden comenzó su propio bufete de abogados. Durante estos años también engendró a sus primeros tres hijos. Joseph Biden III, nacido en 1969, Hunter Biden, nacido en el 70, y Naomi Biden, nacida en 1971. Luego, en el 72, Biden obtuvo una sorprendente victoria al convertirse en el quinto senador estadounidense más joven elegido en la nación para el Partido Demócrata de Delaware. Justo cuando todos los sueños de Biden parecían estarse haciendo realidad, fue golpeado por una tragedia devastadora. Una semana antes de la Navidad de 1972, la esposa de Biden y sus tres hijos se vieron involucrados en un terrible accidente automovilístico mientras compraban un árbol de Navidad. El accidente mató a su esposa e hija e hirió gravemente a sus dos hijos. Biden estaba inconsolable e incluso consideró suicidarse. A pesar de este dolor inimaginable, continuó representando a la gente de Delaware en el Senado y todos los días viajaba a Washington en tren, pero pasaba las noches al lado de la cama de hospital de su hijo. Su carrera en el Senado se prolongaría de 1973 a 2009. Se volvería a casar con Jill Jacobs en 1977 y juntos tendrían dos hijas. Durante sus años en el Senado se ganó el respeto como uno de los principales expertos en política exterior del organismo e incluso criticó al presidente George W. Bush. El presidente Bush debería considerar siguiendo la práctica de una mayoría de sus predecesores y no, y no llamar un nominado hasta después de que la elección de novembro sea completada. En 1987, habiéndose establecido como uno de los legisladores demócratas más destacados de Washington, Biden decidió postularse para la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, abandonó la contienda después de que saliera a la luz que había plagiado parte de un discurso y sus calificaciones durante la carrera de Derecho fueran filtradas y se volvieran el centro de atención de los medios de comunicación. Porque ya saben que el pasado siempre alcanza a todos en algún momento, amigos. Pero más malas noticias estaban a punto de llegar. Joe había estado sufriendo fuertes dolores de cabeza durante su campaña y poco tiempo después de que abandonó la contienda, los médicos descubrieron que tenía dos aneurismas cerebrales potencialmente mortales. La cirugía cerebral le provocó coágulos de sangre en los pulmones, lo que a su vez hizo que se sometiera a otra cirugía. Después de un periodo de recuperación de siete meses, regresó al Senado. Entonces, en 2007, 20 años después de su primera candidatura presidencial fallida, Biden decidió postularse una vez más para la presidencia de Estados Unidos. Desafortunadamente para él, su campaña no logró generar mucho impulso contra Hillary Clinton y Barack Obama. Pero después, Barack Obama, habiendo asegurado la nominación demócrata después de una reñida campaña contra Clinton, eligió a Biden como su compañero. Con sus raíces de clase trabajadora, Biden ayudó a la campaña de Obama a comunicar su mensaje de recuperación económica a los votantes obreros cruciales para estados indecisos como Ohio y Pensilvania. El 2 de noviembre de 2008, Barack Obama y Joe Biden derrotaron a los republicanos John McCain y Sarah Palin y el 20 de enero de 2009, Obama prestó juramento como el presidente número 44 y Biden como el vicepresidente número 47 de los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al resto de la historia, al momento de esta grabación todavía no sabemos quién se va a convertir en el presidente número 46 de los Estados Unidos, así es que tendremos que esperar y ver qué pasen las siguientes horas. Yo sinceramente espero que sí sea Biden. Después de tantos años buscando la presidencia, se esperaría que el hombre tuviera una idea clara de cuáles son las cosas que el país necesita. Pero, quién sabe amigos, a veces las personas que más buscan este puesto y se obsesionan con la idea, terminan sin hacer mucho de lo que se prometió. ¡Ajá, se mamó! En México conocemos a alguien que le pasó algo más o menos así, pero esa es otra historia. Y como yo no sé mucho de política, mejor terminemos este video. Espero que les haya gustado e informado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. Por lo pronto, yo me despido, pero no sin antes decirles que tenemos nuevas redes sociales y deberían de ir a seguirlas. Por aquí van a estar apareciendo para que vayan y nos visiten por allá y nos dejen comentarios y cosas bonitas. Por lo pronto, yo me despido y les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!